¿Así que quieres ver a mi mamá? Sí, quiero hablar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué sí? No, sí, tienes que decirme por qué. No, no tengo por qué. Sí, sí tienes. ¿Por qué es mi mamá? Por eso, porque quiero verla. Algunas rivalidades. Aquí, lo que realmente importa es cuidar a tu papá. Y lo voy en contra. ¡Y métete a tu delantal! Podrían llevarlos. Mira, Patita, a partir de ahora no te acercas a ningún concha, ¿me entendiste? A ningún... Demasiado lejos. Mira, si tú me sacas de aquí, yo te juro que me caso contigo. Te lo juro. Más emocionante. ¿Mamá? ¿Me dijiste mamá? Los otros concha. Mañana inmediatamente después del Fondo y Sitio por América.